Lo mismo ocurre con el Fondo Monetario Internacional. Es dinero de los países que forman parte del Fondo Monetario Internacional. Y os invito, por favor, a que accedáis, cuando tengáis un poco de tiempo, a la página del Fondo Monetario Internacional, en el ¿Quiénes somos? Todavía, todavía. Le pedí a... Yo he trabajado durante un cierto tiempo con un señor que todavía se llama Strauss-Kahn, antes de que visitase hoteles raros, y cuando le nombraron director que reemplazó a Rodrigo Grato, le dije, Dominique, por favor, cambia esa página. En esa página pone que el Fondo Monetario Internacional se creó, y se creó en 1944, primero, para evitar crisis económicas, segundo, para ayudar a los países en desarrollo, tercero, para erradicar la pobreza en el mundo. Cuando Christine Lagarde, que también he trabajado con ella, llego detrás de Dominique Strauss-Kahn, y lo primero que hizo fue que en Europa la solución era que había que bajar los salarios, pero ella se lo subió el 18%. Se puede comprobar. Lo mismo, Cristina, cambia eso, pon otra cosa, el FMI está ahí para hacer, yo qué sé, ayudar, yo no sé, pero es que me parece que estáis mostrando que vuestra razón de ser, pues no existe ya. Además, no habéis cumplido con ello, ni mucho menos. Entonces, yo creo que son cosas verdaderamente, que me parece importante.